mi gente hermosa teléfono como están antes que nada muchísimas gracias de haber esperado tanto tiempo muchos de ustedes saben que me cambié de casa y ahora estoy en un espacio de la nueva casa pero voy a encontrar un nuevo lugar más chévere más sabroso para compartir con todos ustedes estos vídeos pero bueno y eso ya vendrá tengo un amigo que me encontró esta bolsota miren miren la bolsota que me encontró ya le tengo muchas ganas de compartirlas a todos ustedes me llamó por teléfono me dijo oye luis alguien que está vendiendo estas muñecas y ya ya que todavía es que me estoy cambiando de casa es que no quiero es que esto y lo otro y dije bueno no hay problema se los juro y se los prometo que no la he abierto no sé qué es lo que hay es la primera vez que estoy viendo con todos ustedes y ya quiero compartírselas listo vamos a ver que son muñecas usadas pero ya saben que de repente me gusta peinarlas me gusta arreglarlas y sobre todo compartirla con todos ustedes vamos a ver esto oh lo primero que estoy viendo aquí en este es wow ay se maravillado miren está vacía espero que la muñeca esté por ahí es la caja original y ni siquiera está rota o está vacía pero no importa de skipper wow esto es vintage lo voy a acercar aquí a la cama para que ustedes puedan verlo miren qué tal genial oye esto comienza muy bien muchas veces las puedes vender en ebay y hay gente que no tiene la caja después venderlas puedes obtener muy buen dinero por las cajas vacías miren qué tal esto está genial me encanta la idea vamos a seguir viendo ojalá ojalá la muñeca está allá adentro me intriga vamos a poner esto por aquí qué es esto qué es esto qué es esto ah ya sé qué es esto aquí barbie 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 aquí está barbie aquí esto con estos muñecas aquí 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 o los accesorios y con esto de aquí atrás lo cuelgas en la puerta para que puedas almacenar tus muñecas o arreglarlas bien está bastante bastante grande y con lo de la mudanza yo creo que me hace falta verdad vamos a seguir escribiendo que hay más dentro de la caja quiero darle las gracias a todos ustedes también todos los que participaron van a estar viendo pasar las fotos de los ganadores de mis giveaway de los últimos el último que hice fueron outfits de barbie originales y por supuesto regalen muchos muchos haces mucha gente me escribió se los agradezco y con lo de la mudanza creo que pronto voy a tener que hacer otro a otro giveaway porque de verdad que tengo tantas cosas para poderles compartir con tus tantos años que tengo coleccionar que tengo tengo que compartirles así que si suscríbase si no lo han hecho ya está aquí van a estar viendo las fotos de los ganadores y del gran ganador del versace amigo eduardo peña hasta colombia le mando un abrazo bueno mi mano ya yo quiero abrirla ya agarro esto esto es esto son dulces vamos a abrirnos el plástico el tape está todo ay 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 vamos a ponerlo aquí si me voy a mencionar tantas cosas ouch oh barbie por supuesto vamos a poner esto por aquí no que es esto mmm que es esto no son paletas lollipops voy a acercar a la cámara para que ustedes puedan verlo al estar expiado son lollipops se dan cuenta y vienen varias que no me voy a comer 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 y no voy a comer bueno me quedo con el este para mis lápices pues el colores ay genial jajaja seguimos viendo oiga que desmadre es cambiarse de casa me repito de verdad que desmadre en algún momento dado ah les hice un video que si ustedes quieren y si ustedes me lo piden ahí en los comentarios que si quiero verlo les hice el video de como me estaba yo caminando de casa nada tiene que ver con barbie pero les muestro que hay tantas cajas de barbie por todos lados en algún momento me dije oh voy a tener que dejar de coleccionar o me tengo que me tengo que deshacer de algunas de ellas y por supuesto que si pensé el próximo quiera voy tengo que ir mas con mas ganas no porque de verdad que tengo muchas cosas para compartirles a todos ustedes así es que suscribase bueno mi mano acaba de agarrar esta muñeca no tiene cabeza pero lo genial de todo esto es y se nos acerco a la cámara es que la parte del cuello no esta rota y tengo muchos 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 el accesorio que se le pone aquí para unir la cabeza así es que estoy encantado de tenerla porque como no esta rota la puedo arreglar peinarla y demás ah vamos a ponerla por aquí vamos a ver que hay tantas cosas vamos a ver como que voy al fondo vamos a buscar esto pero vamos a pasar el día que es esto ay eso no es de barbie que es esto ah fuera bueno esta que es esta esta es otra barbie son barbies noventeras no son barbies esta no se ni cual es tengo que buscarla en las enciclopedias que tengo me gusta también de repente pasar el tiempo buscando cual era la barbie eh tengo muchas fotos de barbies así es que las voy a buscar incluso creo que no es barbie esta bueno no importa vamos a seguir oh una sirena ah mira mira me encanta la idea mira se los juro que voy a pasar horas horas tratando de restaurar las todas estas les quiero dar las gracias a mi amigo que me encontró esto no lo pagamos no le pagué cabo jajaja ya les había dicho en algunos otros videos que mis vecinos bueno yo donde vivía me conocían la colección y demás y me decían Luis mi hija mi hija se va de la casa y no se va a ver sus muñecas y me las daban y yo pues las restauro y las prendo y demás mira que bonito rostro tiene esta me encanta me encanta y yo sé que muchos de ustedes también les gusta restaurar muñecas eso es genial pero que es esto esto oh parece que le falta algo aquí no debe ser un camper donde también dice barbie en mi país decimos al caballo regalado no se le mira colmillo así es que muchísimas gracias pero esto vamos a ponerlo por aquí yo creo que por el momento ustedes ya saben que solamente he coleccionado barbie y sus ropas muy raramente Ken a menos que venga en el gift set en el conjunto pero los accesorios de barbie no mmm a ver vamos a ver esto oh el refrigerador el refrigerador de barbie mira que padre que genial está ahí se mueve la leche el jugo ahí ábrelo la leche el jugo esto como que me está encantando los accesorios no los colecciono oigan no saben que catástrofe pasó ah ah tenía yo tenía yo la casa country camper country country barbie casa y entre las cosas y las bolsas y demás nunca lo haga por favor metí las cosas dentro de una bolsa de basura de esas de las negras grandes la tiraron a la basura la casa la casa los muebles y demás eso es vintage de los años 70 por aquí van saliendo la foto eso se puede meter arriba de los 100 dólares y estaba yo como loco 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 pero bueno no lo hagan ya pasé el trago y me dije wey ya mejor me callo tenemos más barbies lo que me agrada de ellos que están en muy buen estado el cabello se arregla ya sabes si no han visto los vídeos cómo arreglar los cabellos vayan a ver los vídeos cómo restaurar tu barbie pero lo que me gusta es que el cuello no está roto esta me gusta mucho esta tiene la cara de la barbie y los rockers pueden verla voy a acercarle aquí a la cámara y aquí a la cámara para todos ustedes vamos a tener horas y horas de placer esto me encanta tengo muchas ideas ya de otras barbies que vienen ya tengo muchas muchas nuevas que están llegando y por supuesto que cuando ya yo me instale en el verdadero lugar donde voy a hacer mis vídeos se los prometo que ya voy a llegar con más fuerza ahorita estoy poniendo cajas y cajas me encanta la casa está muy bonita ahí esta muñeca me encanta me agrada mucho porque los cuellos no están rotos muchas veces las barbies en los cuellos la coyuntura aquí se va a romper me entiendes aquí pero esta no además trae sus aretes uy horas de placer esta igual son más que nada muñecas de los años noventas las de mi época aquí ya es que me robé en algún momento bueno vamos a apurarnos para ver esta esta está bonita miren aquí está manchada pronto les salió un tutorial cómo quitarle las manchas al plástico porque sí sí se puede vamos a ver esta aquí hay otro cuerpo ah ese es el pedazo que les decía yo que tengo que puedes cambiarlo muy fácilmente se dan cuenta aquí está entonces tengo muchas camisas de barbies entonces esto está genial porque voy a poder oigan las piernas ustedes se extrañan las piernas que se doblan desde hace clic 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 como esta a mí me fascina yo entiendo que Matilde tiene que cortar gastos y demás acabo de ver las últimas barbies que no las compré las barbie looks 10 años después hicieron estas porque las primeras eran las baby las barbie model basic y ahora hicieron barbie looks me gustan mucho sus caras sus caras están muy bonitas pero los cuerpos o sea cortados y quebrados para tener flexibilidad en gusto se rompen géneros pero se los prometo que estas muñecas no me gustan no me gustan ni voy a comprar alguna para cambiarle la cabeza y demás pero siento que la calidad no es como que wow la verdadera calidad de barbie eso no me gusta de hecho hay una coyuntura vayan a ver las fotos hay una coyuntura aquí en los muñecos o sea quien se dobla de aquí no eso no me gustó mucho hay otras fotos que vi de esas muñecas no les quito mérito porque las caras están muy bonitas pero creo que en la producción hay unas muñecas que les veía esa parte de atrás les falta o sea les cosieron el pelo pero aquí tenia como grandes espacios sin coser el cabello y dije oh y por el precio mejor no me quedo con las de los años 90 ustedes digan de like si les gustan las de los años 90 por las primeras que se doblan como a mi ojalá y regresen algún día ah eso es lo que les decía esta muñeca desafortunadamente miren su cuello está roto y sumido vamos a decirlo así sumido entrado así mientras que la otra Barbie no tiene su cuello roto se dan cuenta ahí se las pongo aquí lo pueden apreciar y eso es algo triste aquí lo pongo en la cámara de delante para que ustedes puedan verlo es algo triste porque quiere decir que el cuello está roto vamos a sacarla aquí está es lo que les quería yo mostrar se dan cuenta como el cuello está roto aquí mientras que la otra el otro cuerpo que les ha demostrado hace unos segundos que ya no la encuentro ese cuerpo aquí está aquí está este no está roto entonces este puedes trabajarlo hay una manera pero es muy difícil de poner mastique y demás es muy muy complicado nunca lo he hecho lo vi pero bueno no creo lanzarme ahí entonces esta vamos a ponerla delanito a lo mejor para partes esta si la guardo ah creo que ya terminamos ay cuantos accesorios ay se acuerdan del otro video que le hiciste donde tenía el tranto y tiraba tantos accesorios o sea ah y me llegan los accesorios ah oh esa me encanta mira que bonita está me encanta el cabello y el cuello de una vez más está entera así es que nada más hay que lavarlas y buscarles un nuevo outfit outfits tengo muchísimos ay inscríbanse porque les tengo muchos regalos pronto eso se los prometo aquí la ponemos al frente muy bonitas ellas de igual manera las piernas que me encantan que se dobla eso me encanta la última que acabo de recibir es de la colección que me encanta mujeres que inspiran no me acuerdo el nombre pero es la que es ciega y los bride hizo un libro en un lenguaje para ciegos pronto tendrán el video bueno lo demás es ropa ropa y accesorios no quiero pasar el día bueno vamos a verlo hay otra voz aquí adentro vamos a sacarlo a la gente que lo estoy viendo a la otra cámara oh sorpresa mi otra muñeca esa si no me lo esperaba oh wow jasmine de walt disney ah me quiero morir wow esto no me lo esperaba se los prometo se los juro se los juro se los juro esto no me lo esperaba la skipper de esta caja está aquí la vintage oh my god oh wow no lo puedo creer discúlpeme jasmine espérame un segundo wow se los prometo que esta skipper no me lo esperaba wow jajaja es una muñeca skipper que no tiene ropa que esta jugada y demás pero no importa venía en el paquete y salió el ultimo jajaja estoy emocionadisimo de verdad wow wow y ropa de skipper tengo por ahí así es que estoy muy emocionada así que tratarla con cuidadito esta verdad me encantó la idea miren y miren el cabello no parece cortado todo está entero vamos a acercarlo aquí a la cámara me fascina la idea la skipper estaba ahí ah jajaja vamos a ponerla por aquí bueno ahora si vamos a darle lugar a ay me encanta el cabello de jasmine esta larguisimo miren saben cuantas horas de placer voy a voy a pasar peinandola ay me voy a pasar películas y series de netflix viendo las creo que esta noche voy a ver aladino vamos a ponerla por aquí bueno a ver si hay otra sorpresa por aquí bueno lo demás creo que es la pura ropa ropa si ropa si ropa si ropa ropa usada a lo mejor ropa vintage más paletas ay aquí hay otras cosas ah no habíamos terminado oye cuantas muñecas llegaron que tal muchas veces oh 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 una vintage oh wow wow ella es oh wow ya la tengo pero no la tengo en doble oh wow esta un poco despeinada pero no se ve el problema ella es PJ Malibu PJ es una amiga de la colección de Barbie que salieron en los años 70 y demás le voy a acercar a la cámara las dos cámaras y esta enterisima el maquillaje y lo más difícil de encontrar estamos hablando de los años 70 o sea ya casi 50 años son las bolitas estas se perdían muy fácilmente y dense cuenta que ella todavía las tiene wow estoy muy emocionado no lo esperaba cuando termine el video por supuesto lo primero que voy a hacer es llamarle a mi amigo para decirle gracias por estos tesoros que me encontró vintage ay ay bueno vamos a ponerla aquí con cuidado por supuesto ella es un cuerpo pero la cara no es Barbie esta no es Barbie esta no es Barbie y el cuello esta como que vamos a darle amor también aquí tenemos otra Barbie esta creo que es la Barbie Groovy Moving no me crean mucho porque no tengo el libro pero esta genial y ah ah aquí hay una cabeza oye tengo muchas horas de placer mucha ropa los demás vienen que así ya no hay otra esta Western Stampede que sabe que se llamaba la muñeca accesorios espero que las estén viendo a todos lados esto es como que una bicicleta creo una bicicleta accesorios, arbolitos y demás más paletas que no voy a comer esto, esto ah esta es la parte de la bicicleta me imagino esta es parte del refrigerador bueno más cabezas una peluca oh 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 esta la voy a ah esta la voy a arreglar estoy súper emocionado esto ay miren es la primera camisa que utilizó uno de los primeros Ken esto es vintage desafortunadamente ya no tiene la etiqueta normalmente aquí tenía que tener una etiqueta que decía Ken aquí hay otras más pelucas estoy súper emocionado bueno ya estoy contento de poderles compartir esta emoción vamos a contar cuántas muñecas tuvimos una dos tres bueno cuatro cinco seis siete ocho nueve ay 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 hay más diez once doce trece catorce una cabeza una cabeza y un cuerpo que tal vez pueda yo reparar bueno vamos a decir unas quince unas quince muñecas y un montón de ropa y unas caretas que no me voy a comer ajá así es que si no se han inscrito suscríbase gracias por seguirme gracias por esperarme ya estoy de regreso con calmita voy a seguir haciendoles más videos déjenme instalarme en la nueva casa por favor pero ya pronto estaré con todos ustedes les mando un abrazo les mando un beso gracias por seguirme suscríbanse denle like comenten si quieren ver el video que hice de donde me cambié de casa si se les interesa para ver cómo estaba cómo yo vivía y en cuanto me salen esta ya regresaré con más así que de aquí hasta allá les mando un abrazo muy grande grande los quiero de verdad que no los he olvidado ya tenía ganas de hacerles un video ya estoy de regreso los amo cuídense mucho nos vemos aquí hasta la próxima bye y